Soy el doctor Héctor Tafalla, jefe de la unidad dental y cirugía maxilofacial de Quirón Salud Alicante. Los tratamientos de los que se ocupa nuestro equipo exigen perfiles profesionales con un alto grado de especialización y experiencia, pero también entender a las personas y responder a sus necesidades en cualquiera de las disciplinas de la odontología y la cirugía maxilofacial. Nuestra integración permite a los pacientes beneficiarse del trabajo de un equipo multidisciplinar, lo que se traduce en mayor confianza, mejora del diagnóstico y ahorro del tiempo en intervenciones tan comunes como la implantología.